Quita de ti toda brujería y mal enviado con el siguiente conjuro Vas a hervir en un litro de agua Un litro de agua es más o menos una botella entera Esto puede ser a ojo también, no hace falta que sea tan exacto Vas a hervir ruda Puede ser ruda, si no consigues ruda o no tienes ruda Puedes usar otra hierba amarga que conozcas O puede ser también romero, tomillo o inclusive ortiga Puedes utilizar alguna de estas hierbas o alguna que tú conozcas, no importa Una vez que hayas hervido la hierba amarga Vas a tomar un porcentaje en una taza, en un bol, en lo que tengas De esa preparación Y te vas a ir a dar un baño Pero antes de darte el baño vas a recitarle a esa preparación de esas hierbas amargas El siguiente conjuro Hierba bendita, hierba amarga Limpia a mí, protégeme de todo mal enviado Y sobre mí, talita kumi Hecho está, consumado es Y luego nos iremos a dar ese baño poderoso Y la preparación de esas hierbas amargas no las vamos a tirar de cuello a pies Y yo te aseguro que con esto todo ese mal enviado Toda esa brujería que te mandaron Se irá por las cañerías Y tú estarás protegido Y sobre todo serás libre Con lo otro que te quedó de las hierbas amargas De esa preparación magnífica que hiciste Lo vas a guardar para futuros baños que te hagas Escribe en los comentarios Tengo protección si quieres estar limpio y protegido de todo mal